En horas de la tarde del día ayer, una señora de 78 años de edad que se domicilia en Ballesteros al 1500, observa que detrás del tapial de su casa se encontraba un televisor color de pantalla plana. Por tal motivo, la señora observa este elemento y lo guarda en su domicilio y después, pasada las dos horas, como ningún vecino reclama, no ve que nadie reclame nada, hace el comunicado al 911 y personal de comando radioeléctrico de esta unidad procede al secuestro del televisor para posterior investigación del hecho. Relacionado también en nuestra ciudad con un hecho de hurto, donde un señor de 56 años, que se domicilia en Maipú al 600, se retiró de su vivienda en horas de la tarde y al regresar aproximadamente a las 23.30 horas, puede observar la puerta del ingreso de su casa abierta y las luces del interior de la vivienda encendidas. Una vez dentro del dormitorio y recorriendo parte también de su casa, puede contactar la faltante de un par de zapatillas Nike y un televisor marca Sancho de 32 pulgadas. Se realizan tareas de rigor y se procura seguir adelante con la investigación a fines de poder recuperar los elementos sustraídos. Por otro lado, un procedimiento a destacar. En la comisaría de Andino, que corresponde a esta unidad regional 10, se presenta una víctima de un hecho anterior de robo en su vivienda, que manifiesta que tendría información de quién podría ser el autor del hecho en su taller general que tiene ahí en dicha localidad. Portamotivo, personal policial realiza las tareas pertinentes que tienen que ver con la investigación del hecho, consultando con el fiscal de turno a cargo de la investigación. Se realizan órdenes de allanamiento y detención de los autores del hecho y también a la persona que había comprado parte de los sustraídos a la imputa de encubrimiento. Se sigue con tareas investigativas que tienen relación con la investigación de hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!